Pero vamos a hablar de la costumbre del salam en árabe. Normalmente el salam en árabe, porque yo creo que para aprender un idioma, hay una cosa que se llama el idioma y otra cosa que se llama la sombra de la lengua. La sombra de la lengua, la cultura que está atrás. Sin saber la cultura, te falta mucho para que hables el árabe bien. La cultura del salam en árabe. El salam normalmente nosotros saludamos con mano, pero besos entre hombres y mujeres normalmente no es una costumbre árabe. Y se ve muy mal en el mundo árabe. Si vas a saludar, sobre todo si fuese un hombre a una mujer, saludarla con besos, puede provocar una vergüenza tremenda a la mujer y puede ser un problema en algunas sociedades. Entonces, saludar con besos no es una costumbre árabe entre dos sexos diferentes. Entre hombres, hombres, mujeres, mujeres, sí. Saludar a mano, a veces mucha gente hace la mano así. Sí, no, la verdad no es una costumbre tan árabe, es decir, saludar a mano nada más, pero no hay ningún gesto, el único gesto que levantar la mano así se va a saludar de lejos. Alguien, yo paso y hay gente sentado, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Saludar la mano abierta como un gesto de paz. La mano abierta así, ¿de acuerdo? Bien, saludar también una de las costumbres muy importantes de la educación del saludo. La educación del saludo, normalmente, el menor quien debe empezar con el saludo. Si hay un menor y un mayor, normalmente, quien debe empezar a saludar, si nos encontramos en el camino, el menor quien debe saludar. El caminante, quien saluda a quien está sentado. Cuando estás sentado, cruzando los pies y alguien te saluda, de la educación que tienes que volver a postura normal, ¿de acuerdo? Entonces, estas son educaciones del saludo. Otra cosa muy importante del saludo. El saludo se considera en el islam como uno de los factores más importantes para difundir el amor entre la gente. Es decir, siempre, siempre, el saludo se considera en el islam como una limosna, si lo puedo llamar así, hasta hay un dicho que está hablando que es una limosna, ¿por qué? Porque la limosna material es una manera para llevar la felicidad a un pobre, pero también la felicidad la puede llevar a una persona. No es pobre, cuando lo saludas, directamente le llevas una energía positiva. Entonces, se considera para el musulmán el saludo como sadaqa. Sadaqa significa como una limosna, como una ayuda, como un gesto bueno, que al final hay una recompensa de ello. Entonces, no te extraña que alguien, por ejemplo, entra diez veces a tu despacho y te saluda diez veces. Cada vez, ¿me has saludado antes? No, 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 es una forma en sí, más que el saludo en sí, es para difundir un ambiente de, buen ambiente de amistad, etc. ¿De acuerdo? Saludar es, en árabe se dice sunnah, y sunnah significa, no es una obligación, pero es una cosa, si lo vas a hacer, hay una recompensa positiva. Pero la respuesta es obligación. Es decir, si yo entro sin saludar, se considera como mala educación, pero no hay ningún castigo religiosamente o no he hecho algo donde merezco un castigo por ello. Pero si alguien de vosotros me saluda y no responder, sí, aquí hay un castigo. Es decir, obligatoriamente responder. ¿De acuerdo? Entonces, así, estábamos hablando ya de un tema muy importante, el tema del saludo. Y como hemos aprendido ya dos saludos muy importantes, el general, assalamu alaikum, y el de sabah al-khair, sabah al-nur, mesea al-khair, mesea al-nur, y la despedida también lo despedimos con assalamu alaikum. Espero que nos vemos en la próxima para hablar de más temas. Gracias.